¿El momento que qué? ¿El momento que qué? ¿Qué pasó? Me habías dicho que... ¿Qué te dijeron? ¿No crees en todo lo que te dicen? ¿Qué te dijeron? A mí me habías dicho que él tenía el momento en que se veía el rostro de la persona que le estaban entregando todo. Hay que ser como Santo Tomás, ver para creer. Una persona de confianza. ¿De confianza? Este es la confianza, el dinero. Bueno, vamos al encuentro. Vemos ahí a Miguel Pérez con el Leóncito. Vemos al nuevo gran Apolo. Y ahí sus oponentes. Los Headbangers. Dicen que la verdad que están siendo juntos estos muchachos. Y se van a enfrentar a Miguel Pérez y al nuevo gran Apolo, el Leóncito Moyano. La verdad que todavía estoy... Dios, se me acaba de decir. Pérez, ¿qué te pasa? ¿Quieres un poco de café? ¿Quieres un poco de café? ¿Te sientes mal? ¿Quieres un poco de café? ¿Qué cosa? No, 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 no. Es que Moyano, mira, los carros se dañan, los aviones se dañan, los teis se dañan, todo se dañan. El video mío se dañó la semana pasada. Todo se dañan. Bueno, vamos al encuentro, fanáticos de la IWA. Vemos ahí a los loquitos estos, los Headbangers contra Miguel Pérez y el nuevo gran Apolo. ¿Cómo es que le dicen al Leóncito, verdad, el nuevo gran Apolo? El León. Es de Ponce, ¿verdad? Ya se la pasa como un deteneta. Bueno. Vamos a la lucha. Vamos al encuentro, suena la campana, el referee dice que se tiene que quedar uno contra uno. Miguel Pérez contra uno de los Headbangers. Vamos a ver cuál de ellos es el que va ahora a dar comienzo a este encuentro. Y la verdad que, mira, mira Miguel como tiene que mirar para arriba como se enfrenta a él. ¿Viste eso? En estos momentos Miguelito Pérez, sobre el cual ya te lo vi. ¿Miguelito o Miguel? ¿Miguelito o Miguel? Cuando tú dices Miguelito y en la entrevista él dice Miguel, ¿cómo es Miguelito o Miguel? Bueno. Él dice que esta noche en Arroyo va a tener un encuentro y que va a estar ahí enfrentándose a Mr. Eversky. Ahí está atrás. Mi buen amigo Ricky Santana. Está más tostado. Haciéndole gestos a Miguelito Pérez tratando de sacarlo de concentración. Pero Miguelito es un veterano del cuadrilátero. Pero ¿quién dice que está tostado Miguelito o quién? El trash de los Head Bangles. Ok. Bueno, ahí viene en la toma de referee. Se lo lleva uno de los Head Bangles. A Miguel Pérez con tremendo candado. Que zafa a Miguel. ¡Wow! Mira cómo lo tiró. El Head Bangles. Ahí viene ahora. Miguel se lo trata de llevar. Se lo lleva con un lance. Levanta con otro lance más que se lo lleva a Miguel Pérez. Patada voladora. Y ya hay el Head Bangles. Bueno, otra patada voladora que la aplica Miguel Pérez al Head Bangles. En el momento Miguelito dominando la acción con movimiento rápido. Ahí está aplicando el torniquete. Al lado izquierdo se produce el relevo. Entra el nuevo gran Apolo. Castigándose al lado izquierdo. Detrás. Y en amenaza ahí con lanzar un golpe. Pero el árbitro inmediatamente le llama la atención. Tenía el puño cerrado. Y dijo, no puedes pegar de esa forma. Oye, Boyano. Yo como fanático me pregunto. La semana pasada. Estaba a dos domingos. En el programa de hoy. Que se va a presentar algo. Y no te piensan nada. ¿Qué tal eso, chicos? La fanaticada como que está un poquito decepcionada con esto. Yo voy a tener que averiguar. Vamos más adelante. De nuevo, le da pausa. Amigos de Impacto Total, continúa este encuentro por Telemundo. Tu canal. En este momento sobre el cuadro de Apropomolch. Frente a el León. El Leóncito. El gran Apolo. El Leóncito. El León. ¿Venga hablando de más? ¿Qué pasó? ¿Tiene un problema? Oye, hablando de problema. Yo no sé lo que le pasa a Miguel Pérez. En Carolina. Una vez pasada en los canarios. Bueno, me miraba raro. No sé lo que le pasa. Yo te doy un consejo. No hables mucho porque en mediados tú no te verías bonito. Bueno, continúa el encuentro. Vemos ahí el nuevo gran Apolo en malas condiciones. Ahí el referente dice a Miguel Pérez que tiene que salir del ring. Porque tiene que ser uno contra uno, Moyano. Está un yelito bastante molesto ahí en la esquina. El árbitro se acerca a aplicar el conteo. Uno, dos. Pero se descubre inmediatamente el nuevo gran Apolo. Bueno, ya lo que falta es poco. Par de horas esta noche en Arroyo. Mañana en Peñuelas. La IWA. Recuerden, esta noche a las 8 en Arroyo. Mañana a las 5 en Peñuelas. Oye, hablando de Peñuelas, aprovecho la oportunidad para darle la gracia nuevamente a los muchachos allá de Radio Antilla. A Metal Blade, a Stoneheart y a Ring Block que van a estar ahí en Peñuelas. Y se repito de nuevo, no son luchadores de doble y doble. ¿Se te quedó uno? Sí, no se me quedó. Ultraman. No, no, no. La verdad que tengo que darle la gracia a todos, muchachos. Y muy en especial a Metal Blade. Un amigo extraordinario de Miguelito Pérez. Ha estado en comunicación con Miguelito durante toda la semana. Fanático número uno de Miguelito. Oye, los amigos que nos cuentan las luces también, ¿sabido? Sí, el gente de Switch Lite. Siempre hacen las luces de nuestros eventos. O lo mejor en Puerto Rico. Y también queremos agradecer allá a la gerencia de Radio Antillas. Siempre dándole el apoyo a la IWA. A su bello que lo hace el señor Luis Adán III. De buen amigo. Así que saludos para él. Siempre hay sintonía de la IWA. Mira cómo está Miguel Pérez, desesperado por entrar. El gran Apolo trata de incorporarse. El relevo. Entra ahora... ¿Cómo es que se llama el grandote ese, no llano? Está Trash y el más pequeño es Monza. Ahí está Miguelito castigando a ambos rivales. Entra también el nuevo gran Apolo. Se formó la melé sobre el cuadrilátero. Están los cuatro luchadores y se llevaron al árbitro ahí. Mira eso como Miguel Pérez le metió al jeferi. ¿Qué te viste eso? Cuando levantó Miguelito Pérez a su rival, este con la bota le dio de la cara. Ahora entra ahí Ricky Santana. También está entrando Balvinos. Mr. Everything entró al cuadrilátero, pero despachado por Miguelito Pérez. Ahí también sacan a Balvinos. Mientras tanto, está el nuevo gran Apolo castigando a Mors fuera del cuadrilátero. Y vimos a Mr. Everything. ¡Wow! ¡Qué sillazo! ¡Qué sillazo le metió ahí en la espalda a Miguel Pérez, Mr. Everything. ¡Wow! Tremenda DDT que le aplica. Vamos a ver el campeón, fanáticos. ¡Una, dos, tres! ¡Se llevan la victoria! Luego de un sillazo como ese que le propinó Mr. Everything. ¡Un buen sillazo! ¡Un buen sillazo! Vencen a cualquiera. Ilegal por completo. Y ahí está ahora el Headbanger tratando de llevarse esa correa, pero inmediatamente le dicen que no en la mesa. Se lleva la victoria de forma ilegal luego del sillazo. Nosotros pausamos y volvemos más o menos. ¡Suscríbete al canal!